¡Hola familia! Hoy estamos súper contentos porque vamos a grabar un queso, sí, oíste muy muy bien, un queso vegano, sí, a diferencia de los otros quesos, estos son de base de semillas, granos, inclusive se pueden hacer de verduras. Ok, pues el día de hoy te vamos a hacer un queso de garbanzo y estoy segura que te va a fascinar. Vamos, clientes, vamos a necesitar, es una taza de garbanzos, estos están crudos y tuvieron toda la noche en agua y ya le cambiamos el agua porque recuerden que el agua no se debe de usar y ya esta es una nueva, ¿sale? De condimentos vamos a necesitar una cucharada cafetera de tahini, este tenemos la receta original en este canal, que son especias con ajonjolí y aceite de oliva, también vamos a necesitar media cucharada cafetera de pimienta molida, media de cucharada cafetera también de laurel molido, una cucharada completa de sal de mar, también vamos a necesitar mejorana, esta es un cuartito de cucharita cafetera y esta que está por aquí es sal con ajo y cebolla en condimento molido, ¿sale? Para poner en nuestro molde abajo del queso voy a necesitar yo pimiento, pero este pimiento ya viene en agua en una latita o aceitunas y obviamente vamos a necesitar tres cucharadas de lo que es nuestro agar agar, también vamos a necesitar una cucharadita de salsa de soya y serían todos los ingredientes, pues vamos con el proceso porque vamos a licuar, ok, pues mira, ay ahora si nos movimos mucho, pues mira, vamos a empezar a licuar todos nuestros ingredientes, recuerda que los garbanzos están crudos, ¿sale? Ok, este, pero lo vamos a ir cociendo porque también recuerda que el agar lo vamos a usar a temperatura muy alta, ok, pues mira, vamos a poner nuestra taza, grandes, grandes, tazas, fíjate que esta receta también la puedes hacer con otras semillas, la puedes hacer con, por ejemplo, frijol o también la puedes hacer con habas, ¿sí? Y le puedes poner los mismos condimentos, este, hay otra receta que es con almendra, esa sabe, la verdad es mi favorita, pero ya lo habíamos grabado y se perdieron esos videos, así que por no tener respaldo, jajaja, pero bueno, mira, de todas maneras aprendimos que es lo importante, ok, pues primero vamos a molerlo y también aquí vamos a probarlo de sal, como... Mira, yo quería que vieras cómo se muele y la consistencia que tiene, ¿sí? Este, para que puedas ver cómo, este, ya lo vamos a incorporar a la lumbre, ¿sí? Yo le puse un poquito de más agua, tenía ahí, estamos también haciendo ahí la receta de este caldito de verduras, entonces, con este caldito yo le puse y entonces quedó, la verdad, súper riquísimo de sal y de todo, espero que te encante, ahorita vamos a empezar el proceso de el agar, ok, pues mira, ya lo vamos a pasar, aquí yo lo voy a poner, mira, te decía, la consistencia, mira, si te fijas, queda como pastosito, porque ahorita el agar lo que va a hacer es que lo va a dejar como gelatinita, que es lo importante, y aquí tú ya pruebas el sabor, ¿sí? Este, te digo que la verdad los condimentos son, híjole, perfectos, quedó riquísimo y pues ya yo le puse un poquito más de caldito de lo que era de verduras que yo tengo, este, pero sí, ahorita va a estar aproximadamente 10 minutos en la lumbre, hay que estarla moviendo y moviendo y moviendo, ¿sí? Este, eso va a ser muy importante, y este, ya que esté hirviendo, le vamos a agregar nuestras 3 cucharadas, este, copeteadas de agar, fíjate bien, ¿sí? Este, y este queso va a quedar riquísimo, ok, en estos moldes yo los voy a poner, son fáciles, de hecho, puedes usar de este tipo de moldes, pero también puedes usar de este tipo de moldes, estos se ven divinos, ¿eh? Porque inmediatamente se desmolda cuando ya está, entonces te va a quedar riquísimo, pero lo que yo voy a hacer es que le voy a poner abajo el pimiento morrón para que quede súper, este, coqueto, y mañana, este, porque sí debe de estar de 8 a 10 horas más o menos en el refrigerador, mañana lo voy a desmoldar para que tú lo veas, la verdad es que queda delicioso, puedes ponerle también pimiento morrón verde recién, este, cortado, que no sea de lata, pero este tiene otro sabor, como que más rico, le puedes poner chiles jalapeños, le puedes poner cilantro, o sea, eso sí es a lo que tú quieras, como tú lo prefieras, ahí sí este te lo voy a dejar a tu gusto, ¿sale? Y pues hay que seguir moviendo, porque eso sí, lo que sí es muy importante, como es un garbanzo, se empieza a pegar si no le mueves, como yo ahorita, ya ves, tengo que moverlo, entonces en 10 minutos te vuelvo. Ok, mira, ya tenemos 10 minutos, fíjate bien, empezó a consumirse muy rápido el agua, entonces yo lo que hice fue le puse más agüita, y le fui agregando, porque sí tiene que quedar, así como si fuera una pastita, ¿sí? Es muy, muy importante. Mira, quiero que veas la textura, si te fijas, ve, está así como si fuera entre atole y así, pero ya tiene 10 minutos, te digo, es muy importante que se cosa, porque recuerda que estaba crudo el garbanzo, igual si son frijoles, habas, inclusive esta de lentejas lo puedes hacer, pero sí, tienes que cocerla 10 minutos, y mira, ya, ya está la consistencia, te digo, le fuimos agregando agua, ahora sí, vamos a agregar en forma de lluvia nuestro agar, 3 cucharaditas, ¿sale? Y este, haz de cuenta, le pones una cucharada y lo tienes que incorporar, ¿sí? Eso va a ser muy importante, de cucharada en cucharada lo vas incorporando, lo vas, este, meneando, 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 y poco a poquito él solito se va a ir, este, haciendo de la consistencia que debe de hacerse por ser queso, ¿verdad? Y recuerda, o sea, esto sí tiene que ir en refrigeración de 5 a 8 horas, y así es como se maneja el agar, también viene en ojuelas, también viene en ojuelas, pero ya, este, ya en esos casos se tiene que hidratar diferente, a mí se me hace más práctico así, este, el polvito, ¿sale? Ok, pues ahora vamos a ponerlo en nuestro molde. Vamos a agregarlo a nuestro molde, mira, fíjate bien, voy a ir incorporando, ya le puse yo aquí abajo, mira, este, pimiento morrón rojo, a otra le puse aceitunas, te digo, puedes ponerle cilantro y de todo, y ya lo vamos a ir pasando al molde, y, pues, veremos nuestro producto terminado en unos momentos, ¿sí? Pero, no me voy sin antes enseñarte el versículo. Y, pues, vamos con el proverbio del día de hoy, ¿sí? Es Proverbios 10, 3. Dice, Jehová no dejará padecer de hambre al justo, más la iniquidad lanzará a los impíos, ¿sí? Este hay otro versículo que también dice que no se ha visto un justo mendigando pan. Pan, siempre Dios suple, aunque a veces no tengamos. Miren, por ejemplo, estas recetas son muy fáciles de hacer, son muy económicas, el garbanzo es muy, muy, muy económico, y es la manera que también tú puedes ser sabia y, pues, hacer quesos para tu camino, ¿sale? Y alto para negocio, es buen negocio. Ándeles, pues, me da mucho gusto poderles haber servido el día de hoy. Y, pues, vamos a ver nuestro producto terminado. Y, pues, vamos a desmoldar nuestros quesos, ¿sale? Este, aquí tengo el queso de garbanzo. Y, fíjense bien, solamente tuvo una hora, no estuvo ni tanto tiempo en el refrigerador. ¡Ve, quedó súper bonito! Y, ya quedó terminadísimo. Entonces, pues, el episodio de hoy terminó, pero no me voy sin preguntarte lo de siempre. Si tú vives para comer o comes para pipir. ¡Ve, Be, be. ¿Ve?